En el leque, el cortito del amor Suena así, suena así Muévete Y ahorita, aquí estoy Quiero que queriéndote, amor, te deseo, mi amor Yo estoy, llorando por tu amor Quiero que queriéndote, voy junto a ti Quiero que queriéndote, amor, lo he sentido en la vida No lo piensas, no te arrepentirás de este amor Muévete Así, así, así Cuántos recuerdos, eh Quiero que queriéndote, amor, lo he sentido en la vida Páximo. Un éxito. Nada más. Cállalo, trámito. ¡Qué gusta! Una nueva nueva. Páximo. Páximo, chállalo, chállalo. ¡No, no, no, no! ¡Le hago todo! Páximo. 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 ¡Cállalo! Páximo. ¡Zállalo! Y yo voy a dar a tu amor Y yo voy a dar a tu amor Y yo voy a dar a tu amor Y yo cuento por tu amor ¿Quién será que hay en ti? Y yo voy junto a mi Y yo voy a dar el cariño como nunca lo he sentido en la vida Y yo voy a dar a tu amor Y yo voy a dar a tu amor Y yo voy a dar a tu amor